¿Qué es el aniversario de la institución? Cambio importante, para nosotros la primera vez que estamos en la presidencia del club, el club que queremos tanto, preparando la inauguración del torneo de off, que jugamos ahora dentro de dos días, el domingo, en nuestra cancha, que hay que hacer unas cuantas obras que nos solicitaron. Y sí, estamos en eso. ¿Cómo ha sido el trabajo de estos primeros meses, no? Bien, trabajo bien, acorde a lo previsto, con la estructura de los cambios de jugar con jugadores de la casa, del club, los técnicos de inferiores hasta mayores, sean también todas personas de la institución. Por lo que hoy tenemos entendido, toda la gente de la hinchada está muy contenta con eso. Y bueno, esperar los resultados ahora, ¿no? Y como hoy, que se acercó mucha gente, ¿no? A compartir este aniversario, que se arrime la gente de Juventud, ¿no? Para colaborar también, por supuesto, digo, como público a los partidos. Sí, fundamental. Ya invitamos a todo el mundo que venga a los partidos, pero a colaborar en cualquier ámbito que se pueda, sugerencias, que haya más participación. Que eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Toda gente joven, nueva, pero que el club precisamos de todo. Es un club muy grande, con muchas cosas diferentes y se precisa de todo el mundo. Tú recién decías, bueno, del plantel, con jugadores de la casa y demás, pero se ha hecho competitivo, ¿no? Sí, se ha hecho muy competitivo, por suerte. Eso es lo bueno también, ¿no? No solo que sean jugadores de la casa, sino que haya un buen nivel y más preocupación para el grupo técnico, ¿no? Para tomar la decisión. Bueno, Daniel, muchas felicitaciones por este aniversario y, bueno, y buenos torneos, ¿no? Ahora con la Copa de Off y después con el torneo de la Liga. Bueno, muchas gracias y ojalá se dé una buena participación y que sea la institución que dé lo más alto posible. Bueno, antes de terminar también tenemos acá lo de la rifa, ¿no? Que esto sigue a full vendiéndose los números en muchos lugares y, bueno, los primeros días de mayo ya es el primer sorteo, ¿no? Así que no quedarse sin el número. Sí, es fundamental. El viernes 8 es el primer sorteo. Un 80% del presupuesto del club se cubre con esta rifa, o sea que a toda la gente de juventud que todavía no tenga el número, que venga por la sede, que se comunique con todos los vendedores para poder tener el número que nos ayuda tanto a todos nosotros.